Arte y letras, retratos de cerámica, propone una semblanza de íconos del arte y la literatura por medio de imágenes y descripciones. Son 41 retratos acompañados de información personal y frases de cada uno. Con el tiempo vi las posibilidades de extenderlo a una muestra, entonces fui incluyendo otros escritores, digamos, destacados. Entre los retratos están Fernando González, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Virginia Wolf, entre otros. La muestra artística de Carlos Vieira continúa expuesta en la Sala de Arte de la Biblioteca Pública Piloto hasta el 21 de julio.